Esta es la cuarta semana ya que estamos con esta capacitación de base diésel, esto que lo hacemos a través del municipio, y bueno, con buena convocatoria. Así que es así, tal vez así que han quedado los chicos suplentes, bueno, que algunos por ahí por el horario ven como es el curso, por ahí algunos no pueden seguir asistiendo, entonces ahora estamos llamando a los suplentes. Exacto. ¿Quién está llevando adelante esta capacitación? Bueno, esta la está llevando adelante Eduardo Giraudo. Como es diésel y hay partes de bomba inyectora, inyectora, y como él es un especialista en esto, te diría que acá se corre gasoil por sus venas, hace tiempo él desde pequeño ha estado trabajando con estas cosas, entonces lo convocamos a él para que realmente los chicos que tengan interés de aprender, aprendan, porque la explicación es muy buena. Exacto. Todos los jóvenes, porque vemos gente muy joven participando de la capacitación, bueno, y alguna gente que ya tiene algo más de experiencia, ¿todos son mecánicos, trabajan aquí en la zona? No, hay algunos chicos sí que ya están trabajando como mecánicos, de lo que han salido de nuestra escuela. Estos chicos no, algunos piensan en un futuro, ¿sí?, instalar un taller mecánico, y otros para su propia capacitación. Como tienen dos o tres vehículos, quizás lo hacen para aprender y poder atender su propia planta motriz. Exacto. La idea, Juan, es un poco darle continuidad durante todo el año a este tipo de encuentros de capacitación. Sí, capacitación, estas son capacitaciones básicas, y tenemos otros cursos de capacitación profesional, caja automática, camorray y multiplizado que vamos a tener durante el año. Esto lo venimos haciendo, repitiendo los ciclos, como el año pasado hicimos base nafta, este año base diésel, el próximo año va a ser base eléctrica, electricidad básica, y después luego inyección. Lo venimos capacitando de esta forma, los chicos. Así que sí, vamos a seguir continuando con esto. Bien. La gente que participa se va renovando. ¿Ustedes hacen estas instancias variadas para que todos tengan la posibilidad de poder participar? Exacto, sí. Para que puedan llegar a la capacitación máxima que podemos dar nosotros, que es inyección, inyección nafta. Así que no, no, chicos, hay algunos que están repitiendo el curso, algunos porque les gusta, les interesa, y cada curso siempre se va renovando y haciendo algo más. Este curso, precisamente, tiene una modalidad de 60 horas de clase. Entre las teóricas que están hoy viendo, y luego pasamos acá al taller para las prácticas. Exacto. ¿Tienen pensado, o ya tienen un cronograma armado para todo el año en relación a las capacitaciones? Bueno, sí, las capacitaciones, bueno, la básica es esta, y tenemos las que te hablaba recién, de capacitación profesional. Nada más que esas aún no tenemos las fechas, porque dependemos de nuestra federación. Que ellos nos proveen de esos cursos de capacitación para los talleristas. Se ve como un crecimiento importante en relación, digamos, a lo que la entidad puede brindar en la localidad. Sí, sí, en los primeros cursos que hemos dado, teníamos 10, 12 chicos. A veces anotaron más de 30. Así que sí, la verdad que vamos creciendo. También vamos mejorando las instalaciones, vamos cada vez más material, didáctico, práctico, herramientas. La institución también, en la parte eléctrica, también fuimos creciendo muchísimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!